Norberto Solís Fallas, de 54 años de edad, fue electo como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca. El jueves 21 de enero se llevó a cabo la Asamblea General de la Agrupación, donde el anterior presidente, Roger Muñoz, declinó de seguir al frente de la organización. Solís no es nuevo en la Cámara, pues por muchos años participa, pero en otros cargos. Ahora afirma que asume con mucha responsabilidad la presidencia. Un poco tranquilo porque sea lo que me voy a enfrentar, pero sí tengo dudas sobre los retos, porque uno hace, trata de hacerlas, o tiene buenas ideas, pero realmente uno no ejecuta las ideas a que se plasmen. Digamos, les cito por ejemplo, tenemos y hemos hecho reuniones en conjunto con varios comerciantes de las zonas sobre problemas viales que hay en el centro de San Isidro. Hemos hecho, dado soluciones en conjunto, pero el que ejecuta es la parte, digamos, la municipalidad, digamos, porque son rutas internas que le corresponden a ellos, pero no hay respuesta. El dirigente detalló que dará a continuar los proyectos en los cuales trabaja la Cámara. Mencionó temas como la oficina de promoción turística, también el descongestionamiento vial de la ciudad, las ventas ambulantes y demás. Lo que hemos estado realizando, pullar para que se ejecuten las obras y lograr que se, ojalá que se, el desarrollo del cantón y de la zona sur, que eso nos favorecería a todos. O sea, Pérez de León es uno de los cantones pobres por muchos indicadores actuales de que nos ha afectado, digamos, la crisis del café, la roya del café básicamente nos afectó en la caña de azúcar, precios de la ganadería están muy bajos y todo eso induce en el comercio, que es lo que nos compete, porque si la gente está bien, pues tiene más dinero para comprar e invertir también. Entonces sí, es un poco seguir con lo mismo, pero enfrentar con más ahínco tal vez. Solís también habló de la necesidad de que la población cambie la cultura, porque muchos estacionan sus vehículos en la ciudad en cualquier punto sin dejarlos en parqueos. Realmente, y lo he expresado al siguiente, a nivel de junta directiva, es que es una cosa cultural de los parquímetros. Yo lo he planteado, o sea, cualquier persona de San Isidro va a San José y lo primero que busca es un parqueo. Y yo creo que eso es cultura, digamos, es intervenir un poco más en las personas y usar los parqueos. Porque, hey, si en San José, la misma gente de San Isidro va a San José y lo que busca es un parqueo, no busca dejar el carro en la media vía, porque el comercio depende de la gente que está caminando, no la gente que anda en carro. Cualquier persona aquí, en cualquier lugar del mundo, es la que compra la que anda caminando. Entonces yo no soy que los parquímetros, que existan, pero para eso que hayan parqueos. A Solís lo acompañan en la vicepresidencia Delia Rosa Gutiérrez, como secretaria Yajaira Sánchez, como tesorera Erika Monge, vocal 1 José Quesada, vocal 2 Vinicio Murillo, vocal 3 Jorge Madriz y fiscal Alexander Elizondo.